Bueno, este es el segundo encuentro que hacemos de concejales verdes en Euskadi. El primero fue a la UNES, creo, y un poco la idea de este tipo de encuentros es, bueno, poder vernos las caras, por supuesto, poner en común el trabajo que se está llevando a cabo en los diferentes municipios desde la perspectiva de la ecología política y un poco también, pues, que quien quiera o quien esté interesada y quiera acercarse, pues, pueda conocer también y plantear las dudas o cuestiones que se le puedan ocurrir a nuestras concejalas y también, pues, si hay concejales o gente de otros grupos que esté interesada en participar, pues, por supuesto, son encuentros que están abiertos a cualquiera que se anime a venir. Creo que va a empezar Juan Choba haciendo una presentación, porque, bueno, además de poner en común un poco el tema del trabajo a nivel municipal, vamos a aprovechar también la proximidad de la COP21 y entonces él nos va a hablar un poco del tema del cambio climático y también, pues, su experiencia dentro de este tipo de cumbres y también va a hacer una intervención, como ha dicho antes, Aitor, que es ingeniero y profesor en la UPV. Y luego ya, pues, bueno, comenzaremos con la mesa, ¿verdad? Bueno, pues...